Hola, somos Eli y Gaby, las ganadoras de México del Research God Talent 2023. Nuestro tema fue los derechos y la dignidad de los animales callejeros en México, un tema de gran relevancia no solo a nivel nacional, sino internacional. Ahora que las mascotas son parte de la familia pero los niveles de abandono aumentan, esto nos lleva a preguntarnos por qué las abandonan y cómo podemos apoyar a los dueños para que no tengan que abandonarlas. Estas pequeñas preguntas son las que generan grandes cambios y queremos invitarlos a que en próximas ediciones tengan la curiosidad de hacerse estas preguntas. Gracias a MAI y a los patrocinadores por apoyar estas iniciativas, impulsarnos y retarnos. Creemos que tenemos posibilidades de ganar porque esta problemática aqueja a todo el mundo y esta investigación puede servir como precedente para aplicarse en diferentes países y así generar una mejor calidad de vida para las mascotas. ¡Gracias!